¿Qué no mejor lugar que terminar nuestros días en un sitio tranquilo, como Arkansas City, con montañas, cuevas, ríos, al lado del Mississippi, en la naturaleza? Sería fantástico, ¿verdad? Pues dicen que allí han visto al mismísimo Aaron Elvis Presley. Vamos a verlo. Hola queridos amigos y amigas de la Morfo Psicología Humana, ¿cómo estáis? Espero que muy bien y bendiciones para todos y para todas. Sí, Aaron Elvis Presley, 1935-1977. Pues sí, son muchas las personas que se atreven a decir que sigue vivo en Arkansas como predicador de una iglesia, ya que la religión siempre había sido su gran vocación y huyendo de las masas para vivir una vida más tranquila, se fue a Arkansas City a predicar y a realizar lo que más le gustaba, la vocación religiosa. Allí vive sumido en la iglesia y predicando a los feligreses. Curioso, ¿verdad? Bien, pienso que una imagen, y en este caso un vídeo, vale más que mil palabras. Vamos a ver cómo canta Bob Joyce. Vamos, que me he quedado sin palabras. Y vosotros, supongo que también, ¿verdad? Es una gran coincidencia. Se parece la conformación craneal, las medidas, incluso la voz, los gestos. Vamos a estudiar a este personaje a ver si realmente podría tratarse del mismísimo Elvis Presley o por al contrario es una simple coincidencia de una persona humana que se parece mucho. ¿Qué os parece? Porque en torno al fallecimiento y al funeral de Elvis Presley hay muchos interrogantes. Nadie lo vio, murió el 16 de agosto de 1977 con tan solo 42 años y estaba, según algunas fuentes, súper agobiado, muy nervioso de la sociedad, no podía vivir una vida tranquila, una vida normal. Por tanto, escogió esta fingida muerte para seguir viviendo en un lugar apacible como Arkansas City. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Podría ser? Aquí vemos la gran coincidencia del rostro entre Bob Joyce y Elvis Presley. Se parecen mucho, ¿verdad? Podría tratarse de la misma persona, eso sí, con algunas pequeñas cirugías, para pasar desapercibido. Os voy a mostrar unas cuantas imágenes. ¿Me acompañáis? Vamos a verlo. Bien, el marco en ambas figuras es igual. Tienen las mismas medidas craniométricas o cefalométricas. Y esto, creedme, no es nada fácil. Quizá en Bob Joyce el marco es un poco más dilatado, pero generalmente en las personas mayores el marco se suele dilatar. También es posible que nos pueda jugar una mala pasada la barba que tiene alrededor. Por tanto, podemos decir que las medidas craniométricas, si no iguales, se parecen muchísimo. Son bastante clavadas. Por ejemplo, el ciguión, el gonión, el nación. La frente es concreta en ambos casos. Es una frente que nos habla del especialista. Grandes especialistas en el terreno elegido. Los dos lo son. La capacidad del líder que la vemos en los pómulos con la misma altura y la misma dilatación. Una capacidad innata para ser líder. También lo vemos en la misma medida de las mandíbulas. ¿Qué significa una realización de los proyectos muy similar, por no decir idéntica? Es decir, la conformación del rostro en ambos casos. Podríamos decir que es prácticamente igual. Curioso, ¿verdad? También los dientes son muy similares. Los colmillos, los caninos, los incisivos, incluso las medidas entre labios, la boca si las comparamos. Y de hecho se han comparado. La medida y la anchura y el tamaño de los dientes es la misma. Quizá en Bob Joyce los dientes están un poco más desgastados. Pero es normal por la edad el transcurso de los años. Vamos a seguir. Y es que también la forma de sudar es muy similar. Y creedme, hay personas que incluso no sudan. Pues en este caso, Bob Joyce y Elvis Presley mojaban, empapaban las prendas de vestir, el sudor, igual, de forma idéntica. Las mismas manchas, como podéis comprobar. También sonreían de lado. Elvis Presley sonreía de lado mostrando siempre el colmillo. Pues por si fuera poco, Bob Joyce también tiene la misma sonrisa, con el mismo tamaño y medida de los dientes. Curioso, ¿verdad? También, por si fuera poco, a la forma de coger la guitarra. El estilo de las guitarras es el mismo. La misma forma de la caja de guitarra, parece española, yo no entiendo mucho, supongo que es eléctrica. Y la misma forma de cogerla. Y también, como no, comparten la misma forma de vestir, con los picos de las camisas hacia afuera. Unas prendas de vestir muy similares. Entonces, es curioso, ¿verdad? Y también, en la comunicación no verbal, los pulgares, como podemos comprobar, van hacia arriba. Y esto no es fácil, porque, a ver, podemos encontrar una persona que posee una cara parecida. Pero también los gestos. Es sencillamente impresionante, de verdad. Aquí en esta imagen, podemos ver la evolución de Elvis Presley hasta llegar a Bob Joyce. Pues, vemos que, prácticamente, la medida del cráneo del marco es la misma y la conformación de los elementos, receptores sensoriales, sigue en el mismo patrón. ¿Podría tratarse de la misma persona? Pues sí, efectivamente, podría ser. Bien, queridos amigos y amigas, pues, lo vamos a dejar aquí. Que cada uno de vosotros y vosotras saque sus propias conclusiones. Pero me he quedado de piedra. ¿Y vosotros? Bien, si tenéis alguna duda, podéis escribirme en los comentarios y os contestaré a la mayor brevedad. Si os ha gustado, compartidlo, que es gratis. Dadle a like y suscribiros, suscribiros, que es gratis. Como siempre, os dejo un enlace también de Save the Children para los que puedan, los que podáis, por favor, de corazón, colaborad con los niños de Ucrania que tanto nos necesitan. Gracias por seguirme hasta aquí, un abrazo fuerte a todos y a todas y hasta el próximo vídeo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.